La falta de creibilidad del panameño hacia las instituciones democráticas del país obedece a la falta de confianza producto de las actuaciones irregulares que realizan algunas autoridades que ponen en duda la transparencia del actual gobierno. El desprestigio y la poca confianza que el pueblo panameño tiene hacia los que ocupan cargos en los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no es una simple percepción de la sociedad. Es el mérito ganado por sus contradictorias actuaciones y por las graves denuncias que lo colocaron al descubierto. En tan solo 20 meses de gestión, fíjense la cantidad de casos bochornosos que se denuncian públicamente y que los propios personeros del gobierno lo toman como simples acontecimientos del diario Vivir, como si en campaña no hubiesen prometido acabar con el depotismo, la corrupción y el juega vivo. Ministros de Estado contratando sobrinos y otros parientes en su institución. Magistrados del Tribunal Electoral con una parentela trabajando en esa corporación. Ministro acusado de división de materia para sus contratos en Techos de Esperanza. Viceministra utilizando a su escolta para que le pasen sus mascotas. Un genente de Tucumén desconociendo licitación pública ganada en Buenalit, entre otros casos. Ahora lo más grave, un diputado Luis Barría envuelto en un atentado contra su casa que según el propio presidente Juan Carlos Varela, no tiene que ver nada con el tema de la inseguridad sino con algo personal del diputado panameñista. Al parecer este diputado, cuando fungió como director del registro público, fue destituido seguramente no por ser un buen funcionario. Un escolta lo denuncia de haberle sembrado droga en su vehículo, mientras que el propio político aduce que ese caso ya la Corte Suprema de Justicia falló con el archivo del expediente. El hecho es que en 20 meses, menos de dos años, mientras el país sigue sin salir de la profunda crisis económica a la que ha sido sometida, resaltan las denuncias de irregularidades, corrupción, abuso de autoridad, persecución política, venganza y odio. Y de estas acusaciones no se escapa ninguno de los tres órganos del Estado. Es esta la razón de la falta de confianza del pueblo panameño.